Hoy, uno de nuestros gatitos de la casa de acogida ha sido adoptado. ¿Queréis ver quién es? ¡Pues no os lo perdáis! Hola chicos, en el capítulo anterior, la Lola nos obligó a hacer deporte. Sí, sí, como lo oís, porque hay algunas que se están poniendo muy redondas. Y como los gatitos de la casa de acogida dicen que ellos sí que hacen un montón de deporte, que nosotras también. Así que cogió el puntero rojo y nos hizo correr a todas. Bueno, todas menos Estrella, que Estrella decía que eso no se lo creía y que no quería correr. Los pequeños, Tiger, Lion y la pequeña Smarty, también corrían un montón con el puntero rojo. Para que Estrella corriera un poco, le dije que me había comido toda su comida. ¡Ja, ja! ¡Y no veáis cómo se enfadó! ¡Se empuso a correr que no vea! Vamos, que al final hicimos deporte todas, hasta la Lola. Bueno, lo que le dejaba Kuki, que se ponía a su lado a hacer abdominales. Así lo hago bien, Lola. Sí, Kuki, muy bien. Chicos, no os perdáis este capítulo. A ver qué pasará hoy. Chicos, voy a prepararle el desayuno a los gatitos. Pero hoy será el último desayuno aquí, en nuestra casa de acogida, de uno de los gatitos. Sí, sí, como lo oís, me han llamado que quieren adoptar a Smarty. ¡Sí! ¡Smarty se va! ¿Qué pasa, Lola? ¿Quieres que me vaya a desayunar? Vale, enséñame un poco de esa cuchara, que tenía leche muy buena. Claro que sí. Vas a hacer un desayuno de campeonato, Smarty. Ya que va a ser la última vez que desayunas con nosotros. ¡Ale, ale, a comer! Me da pena, porque le había cogido cariño a Smarty. Y además estaba acostumbrada a estar con sus hermanitos. Pero bueno, ahora va a estar en una casa muchísimo mejor. Y le van a cuidar un montón. Venga, Lola, menos hablar que tengo hambre. ¡Me voy a comer héroe! ¡Ay, no! Aquí no era, aquí. Ven, ven aquí, pequeña Smarty. ¡Lion, corre! ¡Vamos a desayunar, que si no se lo come toda la zampona de Smarty! No os preocupéis, Lion, Tiger, que a partir de ahora, toda la comida será para vosotros. Oye, Lola, ¡eso no se vale! ¡Yo tengo mucha hambre! ¡Y me tengo que asegurarte como Nata! ¡O es que no te acuerdas! ¡Tengo que comer! Pues claro que sí, Smarty, y comerás mucho. Pero no aquí en esta casa. A ver, te lo tengo que explicar. Aquí habéis venido como una casa de acogida. Nosotros os vamos a cuidar hasta que encontréis vuestra casa definitiva. Y para ti, ese día ha llegado hoy. ¿Entonces hoy me voy a otra casa? Pues claro que sí. Además, me he informado y van a venir una pareja que te quieren un montón, porque han visto fotos tuyas y vídeos tuyos. Y están súper emocionados de que vayas con ellos. Además, tienen otro gato en casa. Te lo pasarás genial. ¿En serio? ¿En serio? ¡Qué guay! Pues tengo muchas ganas de irme. Pues claro que sí. Pero primero, a desayunar y a coger fuerzas, que hoy te espera un día muy largo. ¡Mmm! ¡Qué bueno, Lola! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! No puedo, que me voy y tengo que comer mucho. ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Pero entonces, ¿te vas a ir hoy? ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Sí, claro. Lola dice que ahora me va a llevar a otra casa, que será para mí toda. ¡Oh, no! Yo también quiero, Lola. Vosotros, por el momento, aún os vais a quedar. Pero más adelante, seguramente llamará alguien preguntando por vosotros, porque sois preciosos. Ya lo sé, Lola. ¡Mmm, sí, pero lo que se va primero soy yo, ala! ¡Qué rabia! ¡Qué suerte, Smarty! ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Os voy a echarle un bien hasta aire, Lion. Nosotros a ti también. Suscriptores del canal de Luna y Estrella, darle un like muy grande a Smarty y desearme mucha suerte en mi nueva vida. ¡Venga, Lola! ¡Que no quiero hacer tarde! Ya va, ya va, Smarty. Venga, que te pongo en el transportín. ¡Ay, qué mollón! ¡Qué intriga! ¡Qué dolor de barriga! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Te duele la barriga, Smarty? ¿Quieres ir al baño antes de irnos? Que no, Lola. Que es una manera de hablar. Que no te enteras. Ah, vale. Bueno, chicos, es casa de acogida. Unos vienen y otros se van. Es así. ¿Eh, Smarty? Adiós, Lion, Tiger, me llamo Smarty. Adiós, hermanita. Que te vaya muy bien. Pronto seremos nosotros los que nos iremos también. ¡Qué bien! Venga, Smarty, vámonos. Oye, Lola, ¿me puedo despedir de las mayores? Ah, venga, vale. Pero rapidito, ¿eh? Que sí, que sí, que solo será un momentito. Venga, vale, va. Vamos. Gatitas, oye, mirad quién se va. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha dicho que alguien se va? No lo sé, Estrella. Se ve que sí. ¿Tú ves algo, Nata? Veo que está la Lola con un transportín. ¿Pero es lo suficientemente grande para que quepa Cookie? No, el pedocho va debajo de ella. Vaya. Entonces, se va a llevar a un gatito de la casa de acogida. ¡Hola, qué fuerte! Estrella, mira. Mira, que aquí traigo a Smarty, que se va. Que la han adoptado. ¡Oh, qué lástima! Con lo que creen ahí a Smarty, ¿eh? Pero bueno, seguro que se va a un sitio mucho mejor. Pues claro que es ella, Estrella. Tú comes, Smarty. Come como yo. Y te das grande como Nata. O más. Sí, sí, Estrella. Mira, Luna. ¿Quieres decirle adiós a Smarty? Pero, pero, ¿ya se va a Lola? Pues claro. Me han llamado que la van a coger en una casa, donde la van a cuidar. Ay, Smarty. Tú ves con cuidado, ¿eh? Abrígate si hace frío. Y bebe mucha agua, que es muy importante. Y coge paraguas si crees que va a llover. Si ves que está muy negro, tú por si acaso lo coges. Y tienes que dormir lo suficiente para hacerte grande, ¿vale? Ay, madre mía. Los consejos de la abuela Luna. ¿Qué pasa? Uy, mira, pero si dentro hay un gato. Hasta luego, chicas. Os voy a echar de menos. Venga, que me la tengo que llevar. ¿Algún consejito más de última hora? Solo uno. El último. Y más importante. Escucha bien. Come. Come mucho. Tú siempre come. Come, come, come. Por la mañana, por la tarde y por la noche. Y si te despiertas dormida, come también. Pienso comer un montón. Como el dinosaurio ese gris que hay ahí. Oye, un momento. Que yo no soy un dinosaurio, ¿eh? No, si no se refería a ti, nata. No, ¿qué va? Pues claro que sí. Tú come, como dice Estrella. Pero sin abusar. Que luego, mira, no cabes ni por las puertas. Hablando de eso, tú sabes que el otro día hicimos el reto de la puerta. ¿Y ahí yo? Venga, gatita. Es que me tengo que llevar a Smartilla. Es que os gusta hablar, ¿eh? Ay, Lola. No seas tan impaciente. ¿Y esto? ¿Esto de aquí es seguro para llevarla? No sé yo, ¿eh? A ver si se te va a caer. Pero que exagerada eres, Luna. ¿Exagerada? Con lo dejada que es la Lola. Esto lo cogerá, se romperá y se hará daño. La pequeña Smarty. Pero bueno, chicas. Qué nombre que no. Ay, a ver. ¿Dónde está Chocolate? Que Smarty también se quería despedir de ella. Chocolate está en el árbol durmiendo. Ah, vale. ¿Estás bien, Luna? Ay, sí, Estrella. Es que ¿sabes qué pasa? Que si me pongo nerviosa. Y ahora estoy nerviosa porque Smarty se va. Me da o por chillar o por llorar. Y en este caso me ha dado por, mira, por chillar un poco. Smarty, tú no hagas caso a las gatas abuelas pesadas como Luna, que son muy pesadas. Oye, que te estoy oyendo, ¿eh? Ya, 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 yo me voy antes de que me arree. Venga, Smarty. Vamos a despedirnos de Chocolate. Chocolate, mira. No me digas que nos tenemos que ir al veterinario, Lola. Ah, no, pero si aquí dentro está Smarty. ¿Te llevas a Smarty al veterinario? No, que la han adoptado. Y que se va. Y se quiere despedir de ti. Hasta luego, Chocolate. Oh, vaya. Hasta luego, pequeñas Marty. Cuídate mucho. Te llevaremos siempre nuestro corazón. Pero, Lola, a mí no me llevas al veterinario, ¿no? Que no, Chocolate. Uf, menos mal. Qué susto. Bueno, Ala, llegó el momento. Ya te has despedido de todos. Venga, Smarty, que nos vamos. Sí, sí. Vámonos. Venga, Cookie. Vamos. Uf, uf. Ya voy, Lola. No, ya no está. Pero seguro que está en una casa que le cuidan súper bien, chicos. Súper bien. Oye, Lola, ¿has visto a Smarty? Le iba a contar un chiste, pero súper gracioso. Que no, Cookie, que Smarty ya se ha ido. Ah, vaya. No, no me había enterado. Tiger, Lion, ya estoy aquí. Vuestra hermana se ha quedado súper contenta. A ver, déjame ver. Es verdad, el Smarty no está. El Smarty se ha ido. Oh, bueno, ¿sabes qué? Pensándolo fríamente, vamos a tener más comida nosotros. Pues claro. A ver, que antes tampoco os faltaba. Pero la verdad es que el Smarty comía un montón. Bueno, chicos, a ver si ahora encontramos una buena casa de adopción para vosotros. Y mientras tanto, intentaremos que aquí también estéis súper bien. Sí, Lola. La verdad es que aquí también estamos bien. Pues claro que sí. Los gatos siempre reparten mucho cariño y mucho amor. ¿A que sí? Eh, Nata, no me digas que estás llorando porque Smarty se ha ido. Vaya, pobrecita. ¿Pero qué dices, Lola? Hace el favor de quitar este sol. Pasa la cochina, hombre. ¿No ves que no veo nada? Ah, vale, vale. Como iba diciendo, siempre dan cariño y amor. Es que me pega de pleno el rayito del sol en el ojo, hombre. Hay que ver, ¿eh? Me ha notado, no seas exagerada. Apártate ahí, me pongo yo. Casi me caliento. ¿Qué dices? Ni lo sueñes. Este sitio es mío. Pero ¿no decías que no te gustaba porque te daba el sol? Que no, que no. Es todo mío. Vaya tela. Aquí que no se suba nadie, ¿eh? Que aquí pone mi nombre. Esto es mío. Es mi trono. ¿Qué decías, Lola? Nada, da igual. Que os quiero mucho y ya está. Nosotras también. No voy a bajar, estrella. Hay enteras viejas esperando. Pero yo de aquí no bajo. ¡Hala! Bueno, chicos. Esperamos que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle un like. Y no olvidéis suscribiros. Y compartir con todos vuestros amigos. Y darle un like muy grande. Por Smarty. Que la llevamos en el corazón. ¡Hasta siempre, pequeña!